¡Volvita, volvita, volvita, volvita! Y ahora, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, haciendo la palma, las manos, la palma, las manos, la palma, las manos, la palma. ¿Y dónde está la soltera? ¡Dónde está la soltera! Ahora, todos los amigos, ¡muchas gracias! ¡Se los conozco más importante! Y no hay corazón como el mío, ¡no va a la madre! ¡Ven, su boca, habla con la prenda que me da! ¡Ven, a los míos! No hay corazón como el mío de la cara, ¡Ven, su boca, habla con la prenda que me da! ¡Se que tal vez, tal vez, no más, que la mañana no me verás! ¡Pues yo te digo más cerca, no igual de conmigo nadie lo más! ¡Se los conozco más importante! ¡Se los conozco más importante! Y es que tienes, es que tienes, unos ojos en el corazón que me pida, que me pida, que me pida, que me pida con amor. ¡Oh! ¡Oh! Cierra tus ojos, cierra el mapa, casi cerramos de los campas Cierra tus ojos, cierra el mapa, casi cerramos de los campas Veinticin cariño, cierra tu etapa Con cariño Y aparece el cincuenta y con la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una boca a mi padre, te repito a acabar Ay, para una, a las dos y a las tres de la mañana Con el canto de gallina, que se me ha abierto la gana A la jueza, a la cocina, que te acompaña tu hermana Con el canto de gallina, que se me ha abierto la gana A la jueza, a la cocina, que te acompaña tu hermana A la jueza, 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 a la jue ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma!